Hola amigos del Ecuador, hoy les vengo a enseñar cómo utilizar Scudder para botar a sus productores de bloques en la blockchain de IOS. Scudder es como Metamask para los usuarios que utilizan por ejemplo Ethereum, saben de lo que estoy hablando, Scudder es similar pero para la red de IOS. Entonces para instalar Scudder van a irse a getscudder.com, asegúrense de que sea una conexión segura, que tenga este candadito, de esa forma ustedes están seguros de que están obteniendo la aplicación correcta. De otra forma, si no ven este candadito, es más que seguro que es una aplicación que intenta robar sus llaves privadas o su información, entonces estén seguros de eso. Entonces una vez que tenemos que es la conexión segura, vamos a irnos a instalar la aplicación para Chrome. Entonces hacemos clic en Chrome Extension y nos va a ir a llevar a la Chrome Store. Una vez ahí, esperamos que se cargue y tenemos aquí Scudder. Yo ya lo tengo añadido a Chrome y entonces vamos a... aquí está, es de este azulito. Otra forma de confirmar de que es la aplicación correcta, vamos a irnos de estos tres puntitos y vamos a irnos a herramientas, extensiones. En extensiones van a ver todas las aplicaciones que han añadido. Y en este caso vamos a ver de Scudder. Entonces aquí en Scudder van a habilitar el modo desarrollador. Y en el cuando aplican el modo desarrollador van a ver el ID de Scudder. Entonces, este ID de Scudder, yo ya me descargué cuál es el correcto, de una fuente segura. Entonces, esta es la ID de Scudder. Este, estas letras deben ser las mismas que la aplicación que se descargaron. Entonces deben ser las mismas. Entonces comprueban que sean la misma. Entonces comprobamos. Y si es la misma, ya pueden estar seguros de que es la aplicación correcta. Una vez que han confirmado que es segura y que es la misma, entonces hacen clic aquí en Scudder. Y les va a salir lo siguiente. Aquí ponemos StartBase y Setup. Y aquí van a poner sus llaves privadas. Solo es una vez. Una vez que pongan sus llaves privadas. Este Scudder va a hacer todas las transacciones que necesitan en la blockchain de iOS. Entonces, sí, para poder votar. Esta es la manera más fácil. Entonces ponen sus llaves privadas. Y aquí les sale su identidad. Esta es ya la llave pública. Entonces aquí vamos a poner un nombre. Un nombre de Santiago. Entonces vamos a importar las llaves privadas. Bueno, aquí vamos a poner el nombre de nuestro usuario de iOS. Ponemos eso. Importar nuestras llaves privadas. Una vez que esté ahí, seleccionamos una cuenta. Vamos a usar la cuenta de activa. Y seleccionamos la cuenta. Y eso es todo. Vamos al Main Menu. Y le va a salir esto. Aquí vamos a identidades. Y aquí tenemos ya nuestra primera cuenta creada. Y nos vamos a Keepers. Aquí están sus fondos. Y entonces vamos. Entonces están listos. Una vez que tengan esto. Vamos a irnos a esta aplicación. Que se llama EOS. EOSphere.io Asegúrese también que sea este candidito. Que la conexión sea segura. Esta es un candidato a productor de bloques. Y él desarrolló este portal para votar a sus productores de votos. Entonces nos vamos a votos. Veamos que se cargue. Y una vez que se cargan. Entonces van a entrar ahora sí con Scatter. Que ya instalaron. Entonces aquí dice. Sign in with Scatter to vote. Dice entren con Scatter para votar. Y aquí ya están todos los productores de bloques. Sus candidatos. Entonces hacemos clic aquí. Entonces hacemos clic aquí. Para entrar con Scatter. Entonces esperamos. Entonces aquí se va a abrir otra ventana. Entonces vamos a votar por nuestros productores de bloques. Entonces es ya de aquí prioridad. Que ustedes ya sepan. Que candidatos ustedes van a votar. Cada token de EOS puede votar por 30 productores de bloques. Entonces tienen que elegir a 30 candidatos. Si no quieren votar por 30 candidatos. Pueden hacerlo por menos. Lo mínimo es uno. Pueden votar por uno. Entonces aquí ya la portal web está detectando a Scatter. Entonces vamos a irnos aquí. Y vamos a ver. Si ya nos identifica con Scatter. Entonces aquí ya tenemos. Entonces aquí ya. Se pone esta página de Scatter mismo. Y vamos a confirmar. Entonces aquí ponemos aceptar. Seleccionamos la identidad. Que ya creamos. Y ponemos aceptar. Entonces ya cuando ponemos aceptar. Entonces ya. Entonces aquí ya tenemos. Se nos habilita la página. Y aquí podemos votar. Aquí dice Vote. Y aquí está para que puedan votar. Seleccionan a 30 candidatos. Yo ya seleccioné a mis 30 candidatos. Están ya marcados de mis votos anteriores. Y una vez que ya hayan definido a todos los 30 candidatos. Ponen CastVote. O ya votar. Por ejemplo. Seleccionamos a este candidato. Y seleccionemos a uno. Veamos. Seleccionamos uno de Japón. Un productor de bloques. Aquí tiene su página web de su candidato. Entonces ponemos CastVote. Y aquí le sale todos los candidatos que van a votar. Y una vez que le sale eso. Ponemos CastVote. Para votar. Y votamos. Se carga. Y una vez que se carga. La transacción se manda a la blockchain de IOS. Y los tokens que ustedes tengan. Se congelan. Se congelan por 3 días. Y después pueden votar de nuevo. De hecho. Pueden votar todos los días. Si desean. Los cambios se van a realizar. Efectivamente. En la blockchain. Y los votos van a irse a los productores de bloques que han escogido. Una vez que hacen eso. Vamos a confirmar con SCADR. Aquí le sale igual todos los productores de bloques. Y ponemos aceptar. Entonces. Esta aceptar. Hace que nosotros firmemos con las llaves privadas que estén en SCADR. En la red de blockchain. Y aquí está ya. Your vote was submitted successfully. Tu voto ha sido. Ha sido exitosamente hecha. Y aquí está su transacción. Entonces ponemos OK. Y eso es todo. Y así es como se vota. Entonces. Quieren ver todas las transacciones que han realizado. Se van a esta otra página. iOSFlare.io Y aquí pueden ver todas las transacciones que ustedes han hecho utilizando la producción de iOS. Aquí solo ponen su nombre de usuario de iOS. Y van a ver cuántas transacciones han hecho. Ponemos esto. Entonces aquí busca. Ya. Entonces aquí está su cuenta. Cuántos de ellos tienen. Y aquí están las transacciones que ustedes han hecho. Por ejemplo, Ricky recién a las 10 de la noche del día 21 de junio hice este voto. Y aquí están todas las votos que he hecho. Y todas las transacciones que ustedes han hecho utilizando la coaching de iOS. OK amigos. Eso es todo. Espero que este tutorial les haya ayudado. Y vamos, Dios.